Amigos de YouTube, bueno, hoy quiero mostrarles lo siguiente ¿Estacionan mal ustedes en el resto del mundo o estacionamos mal los argentinos? Miren lo que es la Chevrolet, dos lugares y están las líneas blancas, ¿no es cierto? Las alcanzan a ver, bueno, ahora les quiero mostrar lo que es este autito chiquito, miren El Suzuki, entra en un bolsillo, ¿cómo estaciono? Torcido Y al estacionar torcido, todos estos que están acá, todos torcidos, mirenlo Uno que estacione torcido, y eso que no es un auto grande, loco, no es un Hammer, no es un Jaguar, no es un Bentley Miren, miren el Ford, mal, el Palio, mal, la EcoSport, y la EcoSport una caquita, miren El Siena, lo que hace el Siena, el Palio, mirenlo como estaciono el Palio, que desastre Miren lo que es, ah, el Renault, bueno, el Renault estacionó bien La Honda, torcida Miren lo que es este, el Peugeot, miren lo que hace el Peugeot Dos lugares, ¿sabes que ocupas dos lugares? Miren este otro, el Ford Focus Loco, no hay nadie en el shopping acá que les diga a estos 15 autos, 10 autos que han estacionado mal No hay nadie Díganme la verdad, en el resto del mundo, ¿estacionan así para la mierda? O es que no creer, eh Han ocupado aproximadamente, hay 10 autos que no pueden entrar acá por 5 Que increible, que desastre que somos Y despues a mi me critican en el resto del mundo algunos pelotudos Que increible, que increible